Cada 15 de junio se celebra el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. En ese contexto, la Coalición por la Dignidad de las Personas Adultas Mayores en El Salvador informaron sobre la situación que enfrentan como sector. Somos más de un millón de personas adultas mayores. De ese millón que nosotros decimos un millón doscientos mil, solo doscientas mil personas mayores reciben algún nivel de pensión con las distintas modalidades de pensiones que existen, pero predominan pensiones de hambre después de haberlo dado todo en su vida por su familia, su comunidad, su municipio y el país en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Y hoy no es prioridad. Es duro, es frustrante, es desgastante estar en medio de funcionarios, hombres y mujeres adultas mayores que, obvio, por tener su vida resuelta, no son capaces de entendernos. No pueden ver nuestras necesidades, no están en la capacidad de darnos respuestas, porque ellos no tienen los mismos problemas y dificultades y necesidades que nosotros. En reciente declaración, la Organización Mundial de la Salud, OMS, señala que a nivel mundial, una de cada seis personas sufre de algún tipo de maltrato y esto va en aumento. Esta situación la sufren muchas personas adultas mayores en El Salvador. Respetuosamente exhortamos. Uno, a que se intensifiquen y apliquen las medidas legales, reales y en forma efectiva a nivel nacional e internacional, para que se erradiquen estas malas prácticas que laceran la dignidad humana de las personas adultas mayores. Dos, a nivel de país, reforzar e intensificar el trabajo que las instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Dirección Ejecutiva del CONAIPAN, Consejo Nacional Integral de las Personas Adultas Mayores, a quienes corresponde por ley monitorear, supervisar y evaluar que a los adultos mayores se les atienda dignamente y les cumplan sus derechos humanos en los centros de atención, hogares o residencias y otras instituciones públicas o privadas. A cuatro años del gobierno de Bukele, la Coalición por la Dignidad de las Personas Adultas Mayores sigue pidiendo al gobierno la aprobación del reglamento y la asignación de un presupuesto para la aplicabilidad de la nueva Ley Especial de Derechos de las Personas Mayores, que entró en vigencia el primero de enero de 2022.